Perdió tu cuarto, te lleva la licuadora, 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 aparte lo que traes en la bolsa, si, ahí está Destápala No, no, que gase, gase es el que traes, caramba, chua, listos, listos, dos, tres, negro, avos Y va para adentro, es el negro de las treguas, de los pialadores, ahí está echándose su cerveza, los tiempos están anotados Y vámonos, vamos a ver por donde empieza, y es por aquel lado, una, nos vamos a abrir, dos, bueno, ahí va, tres Ahí va, ahí la lleva, está pesando Cuatro, ahí la lleva Cinco Seis, ahí me ayudan ustedes Seis, seis, seis y medio Siete Siete y medio Ocho Ya casi, ya casi, ya casi Nueve Diez Vente acá, negro Ahí deja la botella, vente conmigo Negro Hay que levantarse Vente acá, negro Vente acá, vente, vente Vaya, vaya Vente, vente, vente Vente, negro Vente, dejalo, 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 negro Tiempo Ya llegó el negro Alonso, levantamos la cerveza, Alonso La destapamos y ustedes me dicen ¿Listos? Ya Vamos Alonso Vas contra tiempo, los más, el más perreado es el de 44 segundos Pero hay tres premios, recuerda Hay tres premios Así es de que tal Esperanzas, vámonos Mirá, son muchachos veloz La van a levantar la botella y dice Una Dos Tres Se la va a llevar, mira, no, vas Cuatro Cinco Seis para Alonso Siete Ocho Nueve Diez Vengase Alonso Vengase, vengase Vengase, vengase Cuidado, cuidado Porque se no pega ya Ahí está Tiempo Treinta y seis Treinta y seis Tres Vámonos Christopher Christopher Vamos a ver Christopher Estamos peleando Ay, qué caray, caray, caray Bueno, uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Christopher Te gastas mucha cerveza, vale A ver Christopher Acá Acá Ahí está Es su primer borrachero A ver muchachos Cuánto es el tiempo Treinta y dos Profe ¿Listos? ¿Listos? Vámonos Ahí está Curcúr Curcúr Vamos a ver Paren la botella Por favor Niños Levanten la botella Por favor Para que la vea Ahora sí Ahora sí Ahora sí va Ahí está Así va Así Christopher Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Véngase 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 Los sostengo Ahí está Tiempo Espera Tiempo Treinta y dos Treinta y dos segundos Lo mejoró todo Mierda Ahí está Christopher Está Está pelada Bien Buena tu porra Mira tu porra Muy bien Christopher Las estapas Y ustedes me dicen Ya Vámonos Christopher Vámonos Toda Que no queda nada Ándale Demuéstrenlo Eso Ahora sí Eso Vámonos Pues Vámonos Acabo ya Traes premio Una Dos Tres Cuatro Allá Cinco Seis Está su porra Siete Ocho Nueve Diez Véngase No Le faltó Un cuarto Le faltó un cuarto Le faltó un cuarto Le faltó un cuarto Le faltó Que empezase acá No 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 Tiempo Ya me cansé Mejor de que A ver A ver Tiempo Treinta y uno Cuánto él Treinta y dos ¿Él? Treinta y uno Ahí está el primer lugar Se lo lleva a quién ¿Cómo que otra vuelta No hombre? ¿Primer lugar? ¿Primer lugar? A ver un aplauso Primero Espera Espera Un aplauso Primer lugar ¿Qué más, profe? Espérame, espérame Déjame ver Primer lugar Un aplauso Primer lugar Un aplauso Primer lugar Un aplauso Primer lugar Un aplauso Primer lugar Perdió tu cuarto Te lleva a la licuadora 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 Aparte lo que traes En la bolsa ¿Sí? Ahí está Ah, qué bien Hace el segundo Y el primero Licuadora Muy bien Ahora déjame ver Dónde está el tercero Ahí está ¿Eh? Suerte Ya que te cases Hombre Ya que te cases Sí A los que no Alcanzar un premio Mañana gratis Gratis Mañana Mi negro Mira Tú ya tienes El premio Puedes irte Gracias a ustedes Negro Y su papi ¡Pirame, no se vayan! Hay un pico Para el tercer lugar Piren los tres Nomás él ya perdió A ver Tiempos Sí, ahí está Chulada Es todo, señores Venga la música Banda Los del pueblo ¡Pirame, no se vayan!